Encuentre el libro Hombres de América en iBooks y Amazon.com, link en la descripción. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, fue el militar y político venezolano que lideró las campañas de independencia de los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. Nació el 24 de julio de 1783 en el seno de una de las familias más adineradas de Caracas, en lo que era la Capitanía General de Venezuela. A sus dos años, perdió a su padre y a los nueve a su madre, por lo que fue entregado en custodia a su tío Carlos Palacios y Blanco. Al no poder atender personalmente al niño debido a sus negocios fuera de Caracas, este lo dejó a cargo de tutores entre los cuales se destacaron Simón Rodríguez, una de las influencias más importantes de su vida, y al líder independentista venezolano-chileno Andrés Bello. A sus 16 años, sin haber sido un estudiante sobresaliente, el joven fue enviado a España para continuar sus estudios, y a sus 19, contrajo matrimonio con María Teresa del Toro y Alaysa, quien moriría de una fiebre maligna a los seis meses de casados, tras haber regresado la pareja a Venezuela. Entristecido, Bolívar juró no volver a casarse y viajó a París en donde se encontró nuevamente con su antiguo maestro, Simón Rodríguez, quien encauzó la frustración de su alumno hacia la política y la causa de la libertad de su patria, basado en los ideales universales de la reciente Revolución Francesa. Tras su estadía en el viejo continente, en 1806, el joven Simón regresó a Venezuela y, si bien se dedicó a la administración de sus negocios familiares, también se unió a los esfuerzos de la causa revolucionaria que comenzaba a ganar espacio entre los criollos americanos. El punto de quiebre sucedió en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España y obligó al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar al trono a favor de su hermano José. Esto causó un vacío de poder en todo el imperio, que dio paso a la formación de juntas provinciales que desconocieron al usurpador y lucharon por devolver el trono al legítimo rey. Sin embargo, en América, esta fue la oportunidad perfecta para que las élites criollas, que no se encontraban en igualdad de derechos con los funcionarios españoles, reclamaran más autonomía y privilegios al desconocer toda autoridad de la península que no fuera el soberano. En este sentido, el 19 de abril de 1810, en Caracas, se obligó a Vicente Emparán, capitán general de Venezuela, a renunciar a su cargo a pesar de haber sido enviado por la Junta Suprema Central y Gobernativa del Reino, que representaba y defendía a la corona durante la invasión. Tras este evento, el cabildo de la ciudad decidió constituir una junta conservadora de los derechos de Fernando VII como gobierno provisional y organizó misiones diplomáticas para buscar el reconocimiento de la misma en el extranjero. Con este objetivo, se envió al joven Simón Bolívar junto con Luis López Méndez y Andrés Bello a Gran Bretaña, que, si bien tenía intereses comerciales en América, no le convenía reconocer otra autoridad a la del Consejo de Regencia Español, ya que estaba aliado con este en contra de Napoleón. A pesar de este importante impedimento, gracias a la intervención de Francisco de Miranda, reconocido militar y precursor de la independencia, la misión no fue un fracaso, ya que se combinó la permanencia de un representante venezolano en Londres. En efecto, Miranda, el único americano cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo, veía con buenos ojos al gobierno provisional, al ser él el gran ideador del proyecto de emancipación americana que concebía la formación de un imperio llamado Colombia, para el cual no solo llegó a diseñar su bandera amarilla, azul y roja, sino a crear logias mazónicas en toda Europa para adoctrinar a las élites criollas en su proyecto independentista. Entre sus más prominentes miembros se encontraron Bernardo O'Higgins y José de San Martín. Al ver en Miranda al político y militar más capaz afín a los intereses patriotas, Bolívar y Bello, lo persuadieron de regresar a su patria, en donde fue nombrado general del ejército por la junta conservadora. No obstante, al reconocer esta todavía la soberanía del rey en América y, por ende, al no poder tomar decisiones importantes, se resolvió su disolución y se llamó a elecciones para la conformación de un congreso general, en donde Miranda sería elegido diputado. Si bien la independencia no era la intención del congreso, su conformación implicó la constitución de una autoridad legítima sin necesidad del rey. Esto, sumado a las noticias sobre las represiones sufridas por otras juntas criollas en el resto del continente y la renuencia en las cortes de Cádiz de reconocer a las colonias americanas como provincias del imperio y a sus habitantes como ciudadanos iguales a los peninsulares, hicieron que las ideas de Miranda tomaran fuerza entre los representantes. Por este motivo, el 5 de julio de 1811, el primer congreso nacional de Venezuela declaró la independencia definitiva, dando inicio a la guerra por su defensa. Inmediatamente, Miranda tomó el mando de la ofensiva en donde Simón destacó por su valentía y compromiso, por lo que fue ascendido a teniente coronel del Estado Mayor y se le encargó la defensa de la plaza de Puerto Cabello. Sin embargo, dada su experiencia militar, Bolívar provocaría la caída del mismo y daría una ventaja estratégica a las fuerzas realistas que, favorecidas también por el terremoto de 1812 y la alta deserción en las tropas de Miranda, llevarían a la causa patriota al borde del colapso. Temeroso de una derrota total, el congreso solicitó al general la capitulación del ejército y así lo hizo este el 25 de julio de 1812. Esta acción, aunque no representaba los deseos del precursor, fue considerada por Bolívar y otros generales como un acto de traición, por lo que decidieron apresarlo y entregarlo a Domingo Monteverde, capitán de las tropas realistas. Así, Miranda fue trasladado a España en donde moriría en una prisión en 1816, siendo este un acto bochornoso en la historia del libertador. No obstante, gracias a su participación en la captura del precursor, consiguió un salvoconducto que le permitió auxiliarse sin ser detenido. Tras un breve paso por Curazao, se trasladó a Cartagena, en la Nueva Granada, en donde el proceso independentista había comenzado el 20 de julio de 1810, dejando como resultado varias juntas supremas que rivalizaban entre sí. Allí solicitó prestar servicio y le fue concedido el mando de una guardición de 70 hombres en la localidad de Barrancas. Obviando la autoridad de su superior, Bolívar decidió tomar la iniciativa y realizó una campaña contra las tropas realistas ubicadas en las orillas del río Magdalena, en la cual liberó a varias poblaciones y aumentó el número de sus soldados. Estos logros llamaron la atención de Manuel del Castillo Irrada, comandante general de Pamplona, quien solicitó su ayuda para detener a las tropas realistas que se preparaban a entrar desde Venezuela. El 28 de febrero de 1813, Bolívar les hizo frente y las derrotó en la batalla de Cúcuta. Confiado por su racha, pidió recursos al Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada para entrar en su patria y derrotar a Monteverde, quien planeaba una invasión. Así, con una fuerza eficaz liderada por brillantes oficiales neogranarinos, Bolívar emprendería una de sus más icónicas acciones militares, la Campaña Admirable, en donde se le otorgaría el título de libertador. En esta, avanzó desde Mérida hasta Caracas, derrotando pueblo tras pueblo a las tropas realistas, hasta encontrarse en la capital con el coronel Santiago Mariño, quien hizo lo mismo avanzando desde el oriente. El resultado de esta reunión culminó en la conformación de la Segunda República de Venezuela. Sin embargo, esta duraría poco, ya que el capitán José Tomás Boves iniciaría un sangriento contraataque al mando de las poblaciones desposeídas de los llanos, quienes veían en la República de Bolívar, no muy lejos de la realidad, a un estado de creyos blancos, en donde se cometerían peores abusos que con los españoles. Los enfrentamientos fueron muy costosos para ambos bandos, ya que Bolívar perdió a valiosos coroneles y el mismo Boves encontró la muerte, llevándose consigo la incipiente república y forzando al libertador y a Mariño a huir nuevamente hacia Cartagena. Allí, le fue encargado el mando de la guerra en el sur y logró someter a Cundinamarca la autoridad del Congreso de Nueva Granada. Sin embargo, debido a desacuerdos, partió hacia Jamaica en donde redactó su famosa carta en la que justifica la independencia y expone el proyecto de Confederación Colombiana de Francisco de Miranda. Tras sobrevivir a un atentado, decidió refugiarse en Haití, nación ya independiente, en donde el presidente Alexandre Petión lo recibió con los brazos abiertos y le ofreció armas y soldados para reemprender su campaña, a cambio de que incluya en sus objetivos independentistas la liberación de los esclavos en las colonias. Esta condición fue sin duda el aporte más importante que se dio a la independencia sudamericana, ya que Bolívar dio finalmente incentivos a las poblaciones marginadas para unirse a su campaña. En efecto, Petión le hizo reflexionar que la independencia no era factible de seguir siendo un proyecto político de la élite criolla y que al ganarse el pueblo, no solo aumentaría sus tropas, sino que se las quitaría a los españoles. Con esta nueva arma ideológica, el libertador se dispuso a emprender la que sería la última y definitiva campaña de independencia. Así, abrió un nuevo frente desde el Caribe para debilitar a los realistas que se encontraban exhaustos tras haber recuperado la nueva Granada y al estar luchando contra Mariño, Piar y Bermúdez en el oriente. A pesar de haber sido rechazado algunas veces, Bolívar se mantuvo fuerte y regresó al continente teniendo en claro que para lograr la independencia se necesitaba un único mando. Tras un conflicto de poder con Manuel Piar, libertador de la Guayana, se erigió como claro jefe de los ejércitos patriotas venezolanos después de ejecutarlo. Esta hegemonía en el oriente del país le permitió estelarse en Angostura y empezar una campaña de desgaste contra Pablo Morillo, nuevo capitán general de Venezuela. De igual manera, aprovechó su nuevo fortín para coordinar acciones con Francisco de Paula Santander, líder de los guerrilleros neogranadinos que se habían replegado los llanos de Casanare. En 1818, el ejército español se encontraba en declive ante la falta de recursos y refuerzos, por lo que la situación se tornó favorable para pensar en la futura organización de un estado. Por este motivo, en 1819, el libertador convocó a las figuras patriotas más importantes al Congreso de Angostura, que declaró la creación de la República de Colombia, en donde él sería el presidente y Santander el vicepresidente. Hecho esto, empezaría los planes para la liberación de Nueva Granada, para lo cual recibió refuerzos de un cuerpo de voluntarios conocido como la Legión Británica, al mando de James Rook. El siguiente paso sería reunirse con las temibles tropas llaneras, comandadas por José Antonio Páez, para planear la invasión. La llegada de la época de lluvias hizo intransitables los caminos, por lo que las tropas de José María Barreiro, coronel de Morillo que había sido enviado a Nueva Granada, se retiraron pensando en que los patriotas harían lo mismo. No obstante, jamás esperaron que Bolívar y Santander realizaran una nueva hazaña militar, el paso de los Andes. En esta, su ejército cruzó desde los llanos venezolanos hasta los valles neogranadinos, pasando por altitudes cercanas a los 4000 metros de altura y a temperaturas bajo cero. Ya en Nueva Granada, los generales se movilizaron hacia el sur para evitar que Barreiro llegara a Bogotá, en donde las condiciones le serían favorables. Finalmente, el 7 de agosto de 1819, le dieron alcance en Boyacá y le propinaron una derrota que abriría el camino para la independencia definitiva del territorio. En efecto, tras huir el virrey Zámano, el ejército patriota entró triunfante en la capital. Al conocerse este evento en todo el continente, así como la llegada de San Martín al sur del Perú, el 9 de octubre de 1820, los pobladores de Guayaquil encabezados por José Joaquín de Olmedo se levantaron en armas y expulsaron a los realistas de la ciudad, consiguiendo su independencia. El mismo ejemplo lo seguiría la ciudad de Cuenca, el 3 de noviembre del mismo año. Con el objetivo de evitar una reacción de las tropas españolas que se habían concentrado en Quito, Olmedo pidió ayuda a Bolívar, pero dado que debía encargarse de la liberación definitiva de Venezuela y la consolidación del nuevo estado colombiano, envió a un ejército al mando del mariscal Antonio José de Sucre para encargarse de la campaña. En efecto, el 24 de junio de 1821, el libertador vencería en la batalla de Carabobo, mientras que el mariscal se alzaría triunfante el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha, con la cual expulsó definitivamente a los realistas del territorio del actual Ecuador. Posteriormente, Bolívar llegaría a Quito, en donde conocería a la cautivadora y valiente Manolita Saenz, quien sería su fiel compañera hasta el último de sus días. Al avanzar hacia la provincia libre de Guayaquil, Bolívar obligó a Olmedo a dimitir a su presidencia e integrar el territorio a Colombia. Allí, consciente de que la independencia solo se lograría expulsando al último español del continente, el 26 de julio de 1822 se reunió con su par, José de San Martín, para discutir el futuro del virreinato del Perú. En esta reunión, el libertador de Argentina y Chile entregó voluntariamente a Bolívar la independencia del país, no solo por no disponer de las fuerzas necesarias para concretarla, sino por su decepción y cansancio al tener que lidiar con las élites limeñas que se aliaban con los realistas o patriotas de acuerdo con su conveniencia. Es así que, mientras el mártir se retiraba a Mendoza, el libertador se dispuso a marchar con su ejército hacia el sur. Al llegar a Lima, le fue otorgada la autoridad militar suprema y se aprestó a reclutar 4.000 nuevos hombres que se sumarían a los 5.000 de sus tropas colombianas. No obstante, antes de emprender la ofensiva, el libertador se dirigió hacia Trujillo y derrotó a José de la Riva Güero, el caudillo independentista que controlaba el norte del país, y se negaba a reconocer su autoridad. Finalmente, al desatarse una rebelión de soldados españoles en el Alto Perú y al ver dividido el enemigo, Bolívar atacó derrotando a los realistas hasta llegar a la Pampa de Junín, en donde obtuvo una difícil pero clave victoria el 6 de agosto de 1824. Posteriormente, se dirigió hacia el Callao para recuperarlo, y encargó al mariscal Sucre el mando del ejército patriota que seguiría hacia el sur para enfrentar a los realistas en la batalla final, que se daría en Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824, se sellaría la independencia de América al ser derrotado el último baluarte del ejército español en el continente. Concretado su sueño y un reconocimiento a su hazaña, Bolívar fue nombrado dictador del Perú. Con sus poderes, creó las instituciones básicas del estado, pero también ejerció una importante represión contra sus opositores, gobernando autoritariamente y llegando a evitar que se realicen elecciones libres para el Congreso. Por otra parte, en 1825, los criollos de la Audiencia de Charcas convocaron a una asamblea que culminó en la separación de esta del Perú y la fundación de la República de Bolívar, posteriormente llamada Bolivia. Su constitución fue redactada por el mismo libertador y fue él su primer presidente. No obstante, delegó sus funciones a Sucre, quien había llegado allí desde Ayacucho para controlar facciones menores de realistas en la región. En 1826, Bolívar se embarcó hacia Colombia dejando para siempre al Perú y convocó posteriormente al Congreso de Panamá con el objetivo de buscar la Confederación de los Nuevos Estados Libres Americanos, tal como lo había ideado Miranda. Sin embargo, debido a los desacuerdos entre los mismos, el proyecto fracasó. Efectivamente, las rivalidades personales entre los generales y caudillos de la revolución no solo frustraron su sueño, sino que estaban amenazando a la Unión Colombiana. Es por esto que tuvo que convocar a una convención en Ocaña para redactar una nueva constitución que disminuya las discordias entre las diferentes facciones, que se debatían entre las propuestas de gobierno federativo de Santander y de gobierno central de Bolívar. Al no llegar a un acuerdo, los simpatizantes del libertador se ausentaron y dejaron sin quórum a la misma. Creyendo que mediante su acción podría mantener el orden, se declaró dictador el 27 de agosto de 1828 y eliminó el cargo de vicepresidente. Pero en respuesta a sus medidas, los aliados de Santander conspiraron contra su vida y casi logran su objetivo de no ser por la valiente actuación de Manolita Saenz, quien lo ayudó a escapar. Acto seguido, los conspiradores fueron condenados a muerte y Santander fue enviado al exilio. Adicionalmente, en medio de este ambiente tenso, el 3 de junio de 1828, Colombia declaró la guerra al Perú por problemas limítrofes, ya que esta reclamaba el dominio de las provincias de Tumbes, Jaén y Mainas, mientras que el vecino del sur buscaba apoderarse de Guayaquil a cambio de Jaén. En la batalla del Portete de Tarqui, el mariscal Sucre hizo retroceder a los peruanos a sus antiguas fronteras. Los incesantes gastos de guerra y la división interna de la nueva República de Colombia la condenaron sin remedio alguno y el 13 de enero de 1830, José Antonio Páez declaró independiente a Venezuela, desterrando a Bolívar de su propia patria. Viendo su proyecto caerse en pedazos y con una avanzada enfermedad, finalmente renunció a su cargo el mismo año y se dirigió al exilio en Europa. En el camino, el 13 de mayo, Ecuador anunció su separación de Colombia y el mariscal Sucre, su heredero, fue asesinado un mes después cuando se dirigía hacia Quito. Esta noticia la afectó de sobremanera y el libertador entró en un letargo que culminaría en diciembre en la ciudad de Santa Marta. Así, terminó la vida de una de las figuras más importantes de la historia universal, que determinó el destino de un continente. Un hombre cuyas campañas libertarias, si bien fueron luchadas por pocos soldados, cubrieron el doble del territorio conquistado por Alejandro Magno.